estas son algunas de las pruebas de antígenos aprobadas por la administración de comida y medicamentos de los eeuu se las puse les puse una lista en la página de canvas hay 21 que estaban hasta el primero de abril que estaban aprobadas no le estoy haciendo comercial a nadie pero les puedo decir que por ejemplo el caballito de batalla que han tenido en los eeuu para pruebas de antígenos en la prueba de abo se podría decir que la más común no y ésta ha funcionado bastante bien tiene un buen nivel de detección y pues es la que utilizan en las industrias de la que utilizan en muchas escuelas y en la que están utilizando en oficinas de gobierno y en otros lados entonces pueden ver la lista completa porque yo se las puse en este en la página de canvas pero por si acaso alguien que nos está viendo y dice oiga pero cuál esta generalmente está disponible es barata y es efectiva y perdón por el comercial pero no no era mi intención no tengo ninguna relación comercial con la empresa ni nada solamente les digo que es el caballito de batalla que se está utilizando y ahorita se pueden hacer ya pruebas rápidas de antígenos caseras las compran en la farmacia como si fueran pruebas de embarazo por ejemplo esta que está aquí tengo entendido que cuesta como 18 dólares ustedes van a la farmacia la compran siguen las instrucciones híjole no vienen las instrucciones siguen las instrucciones la ponen ahí y en minutos ya saben si tienen o no tienen la capacidad y vienen varias pruebas ahí en un momento dado pueden hacer una réplica nomás para poder asegurarse entonces ya se hacen las pruebas rápidas de antígenos caseras